No digas nada por favor, que sabes bien como soy yo, y creo que sobran las palabras. No digas nada ya lo sé, aunque tienes frío también, creo que hay fuego en tu mirada, y es verdad, que la vida algunas veces, no se hace pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece, un día inesperado vuelve, y aunque sea de lejos oye tu canción, no digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de dolor, no digas nada por favor, no vayas el que me despierte, un sueño en el que puedo verte, y aún puedo hablarte de mi amor, no digas nada de mi edad, y solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. Dormido sé que es el amor, y aunque te vea de otro color, otra vez puedo enamorarte, puedo decirte la verdad, y aunque a mi lado ya no estás, dormida aún puedo mirarte. Dormido sé que es verdad, que la vida algunas veces, no se hace pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece, un día inesperado vuelve, y aunque sea de lejos oye tu canción, no digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de dolor, no digas nada por favor, no vayas el que me despierte, un sueño en el que puedo verte, y aún puedo hablarte de mi amor, no digas nada por favor, no digas nada de mi edad, y solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad.